En uso de la palabra, el diputado Eduardo, perdón, Andrés Sotos. Gracias, señor presidente. Quiero pedir el apartamento del reglamento para incorporar dos proyectos. Bueno, no lo podemos hacer para esta sesión, lo hagamos para la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque, a ver, el proyecto que estamos presentando, que estoy presentando, 5303 de 2020, es para salvar un error que está cometiendo el Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional prorroga el artículo 1 de la ley que está vigente, la 27.549, que prorroga hasta el 31 del 12 el tema de ganancias para todos aquellos que están en esta primera línea con esta guerra que tenemos con el COVID. Y se olvidó de prorrogar el artículo 5, que son las pensiones para toda aquella gente que fallece por el COVID, prestando su servicio, ya sea de seguridad, de salud, bomberos, que se hizo homenaje, que se hicieron todo. Yo creo que ha sido un error involuntario. Se está cometiendo acá. ¿Qué es lo que estamos logrando? Que algunos sean héroes de primera y otros de segunda, porque a partir del 30 de septiembre los que han fallecido y quieren usar este beneficio no lo van a poder hacer. Así que, bueno, yo pedía por eso del apartamento, si no lo podemos hacer ahora, que lo tengamos en cuenta de esto, porque tenemos que ser justos. Hablamos de igualdad, hablamos de inclusión, pero bueno, tenemos que ser justos. Y acá, lamentablemente, se ha omitido esta situación. Y el otro proyecto es el 4171. Diputado Soto, los dos expedientes para su aprobación o rechazo en la incorporación en la Oficina deben ser tratados por separados. Lo dejemos entonces con el apartamento con o sin dictamen de comisión para ser tratados en la próxima sesión. Estos dos expedientes, que justamente le iba a leer el segundo, le iba a decir el segundo expediente. El tratamiento para ser tratado en la próxima sesión fue ofrecido en labor parlamentaria. Su bloque decidió pedir el apartamento del reglamento. Lo invito... Bueno, yo lo estoy planteando como autor, le estoy planteando acá que se lo tome como preferencia si quiere usted, señor Presidente, para la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. ¿Por qué está relacionado con el COVID? Diputado, primero, le pido que por favor ponga a consideración para que pueda votar el apartamento del reglamento sobre el expediente que está pidiendo. En todo caso, después puede hacer una moción de solicitud de preferencia para ser tratado con o sin despacho. Ahora lo que tiene que hacer es poner en tratamiento para ser incorporado en el temario por apartamento del reglamento uno de los expedientes y no los dos. Bueno, lo pongo a consideración del cuerpo. Espero que entiendan esta situación. A mis compañeros lo pongo en consideración del cuerpo. En consideración el expediente 4171D2, no el expediente, sino la solicitud de apartamento del reglamento del diputado Sotos para incorporar en el temario... Presidente, se equivocó, es el 5303 primero, del que hablé del tema de la omisión sobre el ejecutivo de la... Bueno, o sea, que habló no del de su autoría, sino del del diputado Buca. Es mío en realidad, pero es de los dos en realidad. En consideración la solicitud de apartamento del reglamento del diputado Sotos en el expediente 5303D20, los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Resulta rechazado.